Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariwelleando con Voz. Este es el programa de Telemedellín donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos sentamos a charlar, a conversar, a hablar de un tema especial. Tenemos un invitado que siempre es experto y nos habla de diferentes temas como de ciudad, de salud, de salud mental o emocional, temas de cultura, de muchísimos temas que creemos que son de interés para ustedes y por eso ustedes siempre son nuestra razón de ser. Estamos en la carrera 43F1860. Este es el canal Parque Telemedellín y aquí los esperamos siempre. Hay un parque hermosísimo donde ustedes pueden venir a almorzar, a pasar la tarde. Es completamente gratuito y también tenemos un tour, un tour donde ustedes pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco complejo. Ya Andrés les va a explicar de qué se trata. Es complejo porque cada vez, les voy a adelantar un poquito más del tema, la drogadicción en nuestro país ha aumentado, no solamente porque más personas se están consumiendo, sino porque en el mercado se encuentran muchísimas más sustancias psicoactivas. Entonces, ese es el tema del día de hoy y saludo con mucho cariño a mi compañero Andrés Felipe Rengifo. Andrés, muy buenas tardes, pari-boileando con vos. Pari-boileando con vos y como suena eso de lindo, Natalia, claro que nos saludamos con mucho cariño entre nosotros y también con los televidentes que todas las tardes nos acompañan a pari-boilear muy puntuales, a disfrutar de todos estos temas que se hacen posibles. Gracias precisamente a nuestro canal Telemedellín, siempre con vos. Pari-boileando con vos, como usted decía, Natalia, es esta oportunidad de hablar de diferentes temas. Hoy es bien curioso, Natalia, porque hoy pari-boileamos de todo, pero también está relacionado con un tema de salud. Y es que la adicción a estas sustancias psicoactivas, la adicción a las drogas, que es el tema de hoy, es un tema que se convierte precisamente en un problema de salud pública por todas esas variables que se tienen en cuenta. No solamente porque aumentan los consumos, sino las modalidades de consumo. Y también en el mercado se encuentran tantas posibilidades que es muy difícil el control precisamente de ese consumo, de estas sustancias psicoactivas. Pero, ¿cuáles son? De pronto, ¿cómo está catalogado ese público que consume estas sustancias? ¿Cómo podríamos determinar nosotros, como familiares, como amigos, que esas personas están viviendo una adicción a las drogas? Todo eso lo vamos a comentar hoy en Pari-boileando con vos, y precisamente, Natalia, con la invitada que nos ayude a orientarnos sobre cómo proceder. Si estamos detectando que una persona cercana es consumidora de drogas. Entonces, ¿qué tal si de una vez presentamos a nuestra invitada? ¿A usted qué le parece? Claro que sí, Andrés. Para hablar de este tema está Sara Lastra, médica magíster en toxicología. Sara es docente de la Universidad de Antioquia, especialista en adicciones y estudiante de maestría en drogodependencias. Sara, muy buenas tardes. Bienvenida Pari-boileando con vos. Hola, Natalia. Muy buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes. Sara, ¿por qué no empezamos explicando qué es una sustancia psicoactiva? Bueno, las sustancias psicoactivas son sustancias, valga redundancia, que tienen la capacidad de ingresar a nuestro sistema nervioso central, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, es una barrera natural que tenemos, que separa la regulación central del cerebro del resto de la regulación corporal. Estas sustancias son capaces de ingresar esta barrera, de atravesar esta barrera, y afectar directamente nuestros circuitos neuronales, generando una serie de respuestas conductuales, motivacionales y comportamentales. ¿Las sustancias cómo se consumen? Hay muchas vías. Algunas pueden ser inhaladas, otras pueden ser consumidas, otras pueden ser inyectadas, esnifadas, colocadas a nivel sublingual, a nivel conjuntival. Bueno, y precisamente como estamos desglosando desde el inicio del programa ese concepto que vamos a tratar, la dependencia de las drogas, ya las drogas o las sustancias psicoactivas nos las acaba de definir. Hablemos de qué es una dependencia, qué es lo que sucede con nuestros cerebros, con nuestro organismo, para poder decir que una persona es dependiente o no a una sustancia. Listo, Andrés. Mira, empezaría diciendo que hay una enfermedad, que es una enfermedad adictiva y que ya es considerada una enfermedad de tipo cerebral. No es lo que comúnmente decíamos y pensábamos, es que a él le falta la voluntad. No es una situación de voluntad. Claro, que eso era muy común, Natalia. Perdón la interrupción que le tocamos mucho en Parigüeleando con vos y es parte de lo que queremos precisamente para que lo enfoquen en estas respuestas, que lo hace muy bien, precisamente porque los televidentes generamos esa sensibilización sobre esto. Continúe por favor y por la interrupción. Exactamente. Mira, Andrés, el paciente, ya podemos hablar de paciente, el paciente con una enfermedad adictiva tiene un sufrimiento interno. Es una enfermedad cerebral porque estudios de neuroimagen han demostrado que hay algunas estructuras cerebrales que son afectadas directamente por la sustancia. Esa sustancia es capaz de inducir en estas estructuras cerebrales el desarrollo de disminución en la capacidad del juicio, del raciocinio, de la motivación y una discapacidad en tener un control sobre las sustancias. Hay una afectación de los circuitos que regulan el control, el autocontrol. Entonces, como esto ya es un trastorno central inducido por la sustancia, no podemos decir que al individuo le falta voluntad o que él no pone de su parte porque no se trata de eso. Cerebralmente no lo puede hacer y por eso requiere ayuda externa, ayuda especializada. Bueno, les propongo ahorita hablamos más del paciente, digámoslo así, cuáles son los síntomas y cuál es el método para, de pronto, para que este paciente pueda parar esa adicción y tener el tratamiento adecuado. Pero antes cuéntenos cuál es la situación en Colombia de las adicciones, sí, las adicciones en Colombia y el consumo de drogas. Bueno, mira, Colombia no escapa de la problemática mundial de drogas. Y es una problemática porque el consumo de drogas en el hombre viene de tiempos milenarios. El hombre siempre ha utilizado drogas, pero el problema está en cómo utilizarlas y qué hace esa droga con nuestras vidas. Desde los años 60, con el boom del hipismo, la situación de consumo se disparó en toda Sudamérica. Colombia no estuvo ajena a esto. ¿Qué pasaba con Colombia? Que Colombia era anteriormente un país principalmente exportador de sustancias y teníamos la connotación que no había una gran problemática, siempre la ha habido. Lo que pasa es que ahora como hay un mayor control por parte de las autoridades judiciales, mucha droga está quedando en el país. Y lo que está pasando es que esta droga para los productores, ellos son comerciantes, comerciantes ilícitos, por supuesto, y como todo comerciante se sigue por la misma ley de que tienen que sacar su producto y venderlo. Entonces, hay una facilidad en la consecución de la sustancia en el país. Se ha aumentado la facilidad para obtener la sustancia, que es uno de los factores de riesgo para el consumo, lo que ha disparado aún más el consumo. Así como hay una facilidad para obtención, los precios se han abaratado. En Colombia podemos conseguir valores muy bajos de drogas que en el resto del mundo pueden costar muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, estas son situaciones que han incrementado paulatinamente en nuestro país con los años el consumo de sustancias psicoactivas. Doctora Alastra y Natalia, precisamente retomando lo que le está preguntando Natalia, porque de verdad que es importantísimo para nosotros y para los televidentes de Pariboleando con Voz tener mayor contexto, cuando Natalia también se refiere a esa pregunta de cuál es el contexto, qué es lo que está sucediendo en nuestro medio, en la ciudad de Medellín y en nuestro país con el consumo de todo este tipo de sustancias, es también hacer alusión a quiénes le están consumiendo, porque vemos con gran preocupación, precisamente hay muchos padres de familia, abuelos que se están dando cuenta o muchas veces ni siquiera pueden percibir que sus nietos, sus hijos se están consumiendo desde muy jóvenes, cada vez son más pequeños y cómo es tanta la variedad, porque no hablamos un poquito de eso que está sucediendo. No la idea de generar alerta, pero por lo menos sí que generemos mayor responsabilidad frente a estas situaciones que muchas veces pasan desapercibidas y al pasar tanto tiempo, valga aquí la redundancia, precisamente cada vez se hace más difícil el tratamiento. Entonces, hablemos de eso. Sí, mira Andrés, definitivamente la población vulnerable para el consumo de drogas de abuso son los adolescentes. En Colombia el promedio de consumo está alrededor de los 10 a 11 años, pero esto tiene su razón de ser también. Mira, el cerebro tiene un proceso de desarrollo que va de atrás hacia adelante. A ver, cuéntame, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Desde acá hasta acá? Exactamente. O sea, cerebralmente, mira, nosotros se supone que al año y medio ya debemos estar más o menos caminando en dos piernas, ¿cierto? Sí, señora. A los tres años ya estamos corriendo con mucha mayor destreza, ¿cierto? Sí, señora. A los seis meses comenzamos a parvulear algunas palabras. Todo este proceso en nuestro desarrollo comportamental, motriz, de pensamiento, de toma de decisiones, de conductas, está generado por nuestro desarrollo del sistema nervioso. Este desarrollo del sistema nervioso tiene también unas regiones que se maduran y se desarrollan primero que otras. Entonces, las primeras áreas en nuestro cerebro que se desarrollan son las áreas posteriores del cerebro y las últimas áreas en desarrollarse son las áreas anteriores o frontales. Y este desarrollo no se presenta sino más o menos hacia los 25 años. Entonces, decimos que un adolescente de 16, 17, 18 años tiene toda la capacidad ya de ser una persona madura, completamente madura, cuando todavía a los 18 su área frontal no está desarrollada, no. ¿Y qué se encuentra en la parte frontal del cerebro? El control de impulsos, la toma de decisiones, el juicio, el raciocinio. O sea que por eso es tan fácil que un chico de 10 años empiece a usar una sustancia porque el amiguito le dice pruebe y él no va a tener como la voluntad para decir no. No tiene ningún control de impulsos todavía. O sea, la parte de la mielinización. Ni control ni la capacidad de racionar. Todo eso. Eso está todavía inmaduro en él y él se lleva más por sus impulsos y los impulsos y las emociones que no tienen control están en la parte posterior de nuestro cerebro. Entonces, él actúa como los animalitos. Los animalitos actúan bajo instinto, bajo impulso. Los humanos también, entre más pequeñitos somos, cuando somos de meses, tenemos mucho más desarrollado todas nuestras partes vitales que reaccionan bajo estímulos. Y en la medida que vamos creciendo, vamos desarrollando esa capacidad de poder tomar decisiones. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que es la población más vulnerable. Si bien la sustancia per se tiene la capacidad de generar una dependencia, la sustancia misma la genera por sus mecanismos de acción, por su sitio donde actúan a nivel cerebral, igualmente hay una condición de base biológica que predispone aún más esa dependencia. Entonces, se suma la dependencia que causa la sustancia y la condición neurológica de inmadurez que un chico adolescente, pues, se expone al consumir esta sustancia. A los... Esto es una opinión muy personal. A mí me parece que a los productores, los comercializadores de sustancias de abuso, les es muy fácil entonces, no sé si es que ellos lo saben científicamente o lo inducen, o lo intuyen, perdón, de que es más fácil entonces que le demos drogas a los niñitos pequeñitos y algunos niños son utilizados dentro del tráfico para traficar como tal, como instrumento de tráfico que es un delito en el país, para poder acercarse a otros muchachos a que consuman. Porque ahí tienen una población asegurada consumidora. Claro que sí. Bueno, y entonces, cuando ya un niño está iniciado en este consumo de drogas, ¿cómo podemos ver cuáles son los síntomas, los alertas, las alertas que como padres, abuelos, tíos, cuidadores, podemos ver en este chico? Y enfoquémonos en ese chico de 10 años, porque tal vez puede ser como muy difícil. Un niño de 10 años es feliz, es contento, de pronto un poco hiperactivo. Entonces, ¿qué cambios vemos en él? Sí, uno como padre debe estar atento primero a la forma en que su hijo se esté vistiendo. A los amigos, esto es, para los jóvenes es difícil aceptar cuando un profesional les dice esto. Cuando un profesional les dice esto es muy difícil decir, ay no, ese profesional está diciendo cosas que no son, porque entonces cómo van a modular a mis amigos. Pero es cierto, el niño, si es con marihuana, el niño comienza a vestirse muy con sustancia, con una ropa que de pronto haga alusión a la sustancia, de pronto algún dije que tenga la marihuana, algún arete que tenga la marihuana, alguna ropa que tenga la marihuana. Esto es peyorativo, pero es cierto en la mayoría de los casos. Los amigos que tenga, la falta de responsabilidades, comienza a ser irresponsable, comienza a ver cambios en su conducta. Si era un niño que se integraba a la familia, comienza a aislarse de la familia y comienza a estar más con el grupo de pares. Al niño que tiene de forma inexplicable los ojos rojos, le podemos estar viendo que usa muchas goticas oftálmicas vasoconstrictoras para disminuir el color de enrojecimiento en los ojos. Está con muchas gripas frecuentes, comienza a ingriparse muy frecuentemente. Y todo esto con algunas... ¿Porque se le baja el sistema de marihuana? La marihuana baja las defensas, sí. Disminuye el sistema, altera el sistema inmune y aumenta la producción de moco a nivel del aparato respiratorio superior. Damas, pero permítanme un momentico y me van a disculpar la interrupción. Pero Natalia, es que aquí sí de verdad, como dicen, estamos además de muy entretenidos, aprendiendo muchísimo y esto amerita a que lo sigamos haciendo como usted lo hace. Además le digo que nos tiene descrestados porque esa capacidad de hacernos entender este tema, eso es lo que necesitamos aquí para ir volando con vos. Entonces, tomémonos nuestro tiempo. Ustedes se van a ir un momentico a preparar el cafecito, la aromática para que nos acompañen, que nosotros ya también vamos para esa hora feliz. Y usted, por favor, espérese ahí para que nos siga describiendo todos, todas estas situaciones y condiciones precisamente para que lo percibamos en nuestros adolescentes. Natalia, ¿le parece? Entonces, vamos a mensajes institucionales, los inmuevan de sus televisores y ya seguimos aquí en Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos y estamos hablando de la dependencia de las drogas con la doctora Sara Lastra. Ella es médica, magíster en toxicología. Nos estaba explicando qué podemos hacer cuando un chico de 10 años se ha iniciado en esta dependencia de las drogas y nos hablaba específicamente de la marihuana. Estos síntomas, estos cambios en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, adolescentes, niños, niñas, tenemos que estar muy pendientes de esos cambios porque mientras más rápido podamos acudir a la ayuda de un experto, entonces más rápido podemos salvar esa vida. También queremos recordar que somos un medio donde no queremos juzgar a las personas cuando son adictas a una sustancia psicoactiva, sino que por lo contrario, estamos aquí explicando, la doctora nos está explicando que una dependencia es una enfermedad. Hablemos de las consecuencias que tienen para un chico de 10 años empezar a usar sustancias psicoactivas. Bueno, las consecuencias es de acuerdo a la sustancia. Existía teóricamente anteriormente la idea de que la marihuana era la puerta de entrada para el consumo de otras sustancias, pero realmente no es así. No es así. Realmente los niños están accediendo más fácilmente al consumo de sustancias legales, primero, antes de empezar con las sustancias ilegales. Y estamos hablando como el alcohol y el cigarrillo. Como el alcohol y el cigarrillo. Realmente las sustancias legales son la puerta de entrada para el consumo hacia otras sustancias. Puede ser el alcohol primero o el cigarrillo, realmente las estadísticas son muy, muy, muy similares para ambas. También empiezan tan pequeños, porque ahorita, perdóneme, la interrupción. Habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de la marihuana y otras sustancias psicoactivas, que el consumo iniciaba más o menos a partir de los 10 u 11 años. No todos, pero que es muy posible que los niños empiecen a esa edad. En el consumo de alcohol y de cigarrillo también. También, también. El Observatorio de Drogas de Colombia tiene una gran cantidad de registros, de investigaciones, en cuanto al consumo de sustancias de abuso en Colombia. es muy variable de acuerdo a la sustancia, pero, de acuerdo a los estudios de ellos, el mayor consumo de sustancias psicoactivas por género, por sexo, ya sea masculino o femenino, en Colombia está más o menos alrededor de los 14 o 15 años. Pero otras investigaciones ya de grupos de investigación diferentes de los que realiza el Estado a través del Ministerio de Justicia y el Observatorio de Drogas de Colombia, nosotros en nuestro centro de información se han observado que realmente en Colombia los consumos son de mucha menor edad, alrededor de los 10 u 11 años aproximadamente. En la atención de consultas uno observa que la mayoría de los niños cuando uno hace la intervención de estos muchachitos comienzan con las sustancias lícitas. Ese es el gran conflicto, la gran controversia en cuanto a la legalización de la marihuana, ¿cierto?, para consumo recreativo. Y es que si nosotros favorecemos o facilitamos la consecuencia de la sustancia, esto podría poner entonces a la marihuana en el iceberg, como las otras sustancias lícitas, alcohol y tabaco, en cuanto a la prevalencia de consumo. Me habías preguntado, ¿cuál era la pregunta, Nici? No, eran las consecuencias. Ah, listo. Entonces, las consecuencias son múltiples. Igual como el consumo de sustancias de abuso es una situación multifactorial, las consecuencias también son multifactoriales. Las consecuencias pueden ser en la salud mental, las consecuencias pueden ser desde el punto de vista de los aspectos psicológicos, las consecuencias pueden ser desde el punto de vista de la salud física, y las consecuencias pueden ser desde el punto de vista socioambiental. Cualquiera de estas líneas puede haber consecuencias. El problema del consumo… Hay uso, abuso y dependencia. O uso, abuso o uso problemático y dependencia. ¿Dónde puede haber el mayor riesgo? Cuando pasamos de la escala de uso a uso. Hay que aprovecharla. Pero en este momento, ya que les voy a explicar, es que, como dicen aquí, nos tiene encarnizados con este tema. Doctora, cafecito no. Usted ya me ha dicho ahorita que no, por última palabra, definitivamente no. No, hago una reacción adversa a la cafeína. Ah, bueno, está muy bien. Entonces, ahí, como dicen por ahí, me da culpa, usted nos va a perdonar, pero nosotros sí, adictos al café, pues, lastimosamente. Pero entonces, usted continúe, por favor, respondiendo, Natalia. Sí, entonces, uso, abuso y dependencia. Entonces, el uso son las personas que consumen la sustancia, de una forma ocasional, por una situación de pronto, de reunirse con los amigos, en situación de una fiesta, en situación, por ejemplo, ahora que estamos departiendo, utilizamos una sustancia con capacidad de dependencia, como la cafeína. Eso es un uso, ¿cierto? Pero no existe un problema en el individuo biopsicosocial asociado al consumo de la sustancia. Ya cuando estamos hablando de abuso, es que el individuo consume la sustancia aún en situaciones de riesgo. Por ejemplo, una mujer que estando embarazada, sabiendo que está embarazada, consume alcohol, seguramente esa persona tiene ya un cierto problema en el control para decirle no a la sustancia y, a pesar del riesgo que incurre su embarazo, lo consume. Ahí hay un comportamiento abusivo con la sustancia. Y ya en las situaciones de dependencia, es ese individuo que, además que no tiene control sobre la sustancia, tiene un patrón de consumo establecido y el individuo no es capaz de decir no, la sustancia genera un disconfort desde el punto de vista biopsicosocial en el individuo y con la retirada de la sustancia, el individuo hace un cuadro de abstinencia. Y ahí estaríamos hablando de una situación de dependencia a la sustancia. ¿Qué es un disconfort biopsicosocial? Ok, es un malestar. O sea, el individuo no se siente bien. Hay problemas en su salud, hay problemas en su comportamiento, hay problemas en su trabajo, hay problemas en su familia. O sea, el componente bio, de biológico, psico, de psicológico y social. O sea, los tres componentes del equilibrio de un ser humano están alterados por el consumo de la sustancia y, además, al retirarla, hay la aparición de un cuadro de abstinencia. Y ahí estaríamos hablando, entonces, de un problema de dependencia. Y, además, el individuo necesita cada vez mayor cantidad de sustancia para poder tener o sentir las sensaciones placenteras que sentía inicialmente. Se comienza a aumentar la frecuencia de la sustancia, el número de sustancias o la dosis de la sustancia. Ya ahí hablamos de una dependencia. Y en estos casos, aquí ya estamos hablando, funciona igual en adultos, jóvenes y niños. La situación es igual. Esa parte es igual. Yo creo que quisiéramos, de pronto, un alto en el camino para que retomáramos lo que habíamos dejado al inicio del programa, cuando usted, pues ya con estas claridades, creo que nos ayuda a entender mucho más fácil lo que nos estaba contando. El reconocer, precisamente, esa condición, esa situación cuando estos jóvenes están consumiendo. Y usted no se había detenido en, de pronto, todas esas cosas que podemos ver en un niño que consume marihuana. Pero como son tantas las sustancias, de pronto se podrían agrupar o hay algunos determinantes que podamos tener en cuenta para saber si están consumiendo o no con otras sustancias. Mira, Andrés, en la enfermedad adictiva pasa por unas etapas. Entonces, eso pasa por un proceso. Es como llegar a un edificio de 11 pisos e ir subiendo peldaño por peldaño. O ir subiendo piso por piso. Vamos por niveles. Eso es por niveles. Y generalmente no se inicia con un policonsumo, es decir, con múltiples sustancias. El inicio es mono, o sea, única. Y posteriormente se va escalando. Es lo que se llama la escalada en el consumo. Y si vamos aquí, y aprovechemos también para mezclar lo que nos acaba de decir, del uso y el abuso y la dependencia, por ejemplo. Entonces, un niño inicio, ya hablamos de marihuana, ahorita lo hace con otra sustancia. Un niño lo usa por primera vez. Inmediatamente, según esto, al día siguiente la va a consumir. ¿Cómo se va dando ese proceso de dependencia también? Bueno, como ese consumo cuando es en situaciones de tanta vulnerabilidad cronológica en cuanto a la edad de inicio, ellos están muy, muy supeditados a la situación de pares, a lo del amigo, al que se le ofrece. Mira, algo muy importante que quiero dejar de pronto en este programa es el hecho de que cuando uno consume sustancias de abuso, cuando uno inicia a consumir sustancias de abuso, quien te ofrece la sustancia nunca es el dealer o el traficante. Es un amigo. Es un amigo y te voy a decir algo mucho más terrible. A veces es un mismo familiar, el padre o la madre. Colombia es uno de los países más consumidores de alcohol en América Latina. Y en Colombia quienes estamos iniciando a nuestros hijos en el consumo, somos los mismos padres. A ver, en diciembre, mijo, vaya y compre la botella en la tienda de licor para la novena o para la fiesta o estamos consumiendo licor. Yo no quiero satanizarlo, pero viéndolo desde ese punto de vista es cierto. Es decir, si el niño crece viendo que su papá o su mamá, su par de influencia, su figura de influencia a imitar, los niños van aprendiendo también por imitación, no solo por conocimiento y descubrimiento, si la persona de quien influye ve que consume sustancias que son consideradas como tomarse una gaseosa, como consumir algún alimento, él lo ve como algo normal. Entonces, algunas veces el consumo puede ser inducido por la misma familia. Otras veces se lo da el primo, el hermano mayor. Por ejemplo, el niño menor de 10 años y tiene un hermano de 15 años que ya consume marihuana. Al pronto ve al hermano escondido en el cuarto consumiéndola. O la ha encontrado parafernalia. O la ha encontrado la sustancia. O los mismos amigos, el amigo de la escuela, quien lo induce para probar por primera vez. O sea, todo eso es que es una situación plurifactorial. Todo esto podría influir. Entonces, de acuerdo a la sustancia también se da el enfoque. Entonces, como te decía, primero hay una situación mono, única. Una única sustancia con la cual se inicia, pero de la dependencia al consumo de la sustancia o el uso problemático es de un 10%. No todo el que consume, que inicia el consumo de sustancia una vez ya se va a quedar enganchado. Hay situaciones especiales en las que tú dices, por ejemplo, los soldados americanos en la guerra de Vietnam. Esos soldados fueron sometidos al consumo de heroína de forma obligada, sin tener una dependencia. ¿Para qué? Para soportar la situación de estrés, de guerra, de mutilaciones. Entonces, como la sustancia per se tiene la capacidad adictiva, esas personas generaron un cuadro de dependencia. Pero como la enfermedad adictiva es una situación plurifactorial, cuando uno saca al individuo de los factores que lo generaron, muchos de ellos pudieron ser atendidos. ¿Cierto? Pero en el consumo voluntario, el que uno consume, el niño que lo da al amigo, o tú ves a tu papá, o tú ves a tu hermano mayor o a tu primo, ya es otra cosa, es una situación de decisión propia, por una parte. Decisión para iniciar el consumo. Luego hay algunos que se quedan enganchados en la sustancia y otros que definitivamente no. La primera experiencia tiene mucho que ver en algunas situaciones, en otras para nada. Lo sigue intentando hasta que siente la situación placentera. Cuando consume la sustancia por primera vez y tiene una sensación gratificante, tiene una sensación de recompensa, de felicidad, de lo que busca realmente, seguramente, y si hay otros factores asociados en ese niño, seguramente ese niño lo más factible es que va a buscar nuevamente una situación en la que pueda volver a consumirlo. Y en la medida en que se facilitan esas situaciones en que lo pueda volver a consumir, esto se va a hacer mucho más repetitivo. Pero ese niño que de pronto consume la sustancia por primera vez, tiene una buena red de apoyo familiar, tiene una buena base de comunicación en la familia, tiene una madre que escucha, un padre que escucha. Unos maestros que escucha. Unos maestros que escucha, tiene buenos amigos, la prueba por primera vez y de pronto no le sentó bien. De pronto, si fue, por ejemplo, el alcohol, y el alcohol le dio mucho vómito, tuvo, mejor dicho, una resaca horrible, o si de pronto fue la marihuana y no le sentó nada bien, le dio mucha taquicardia, le dio mucha ansiedad, mejor dicho, hizo una reacción, una intoxicación muy severa, es probable por nuestro sistema de recompensa a nivel cerebral que ese niño tenga menos posibilidad de volver al consumo. Esa es como que la línea que marca entre por qué unos se quedan y otros no. Casi muchas personas lo consumen por primera vez como algo experimental, pero muy pocos se quedan. Y en esos pocos que se quedan es los factores de riesgo. Estamos hablando de la dependencia de las drogas, estamos hablando con la doctora Sara Lastra, médica toxicóloga. Ya volvemos a Parigüeleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Parigüeleando con vos, y hoy lo hacemos sobre la dependencia a las drogas, con la médica Sara Lastra, ella es magíster en toxicología, y voy a reiterar precisamente datos de su hoja de vida, porque es importante que nuestros televidentes, que apenas han llegado a la audiencia, sepan por qué es la validadora de este tema, porque nos tiene verdad descrestados con tanta información. Usted es docente de la Universidad de Antioquia, especialista en adicciones y estudiante de maestría en drogodependencias. Precisamente, usted nos ha hecho un importante contexto de todo lo que pasa, no solamente en la mente, en el organismo, sino en el comportamiento precisamente de quienes están dependientes a las drogas, a las sustancias psicoactivas. Y también hemos hablado de muchas de esas condiciones a tener en cuenta a partir de quienes estamos alrededor, que muchas veces no percibimos lo que pasa con estas personas. ¿Por qué no entramos en una etapa? Pues ya tenemos un importante diagnóstico de lo que sucede con estas personas, de qué edades inician, pero también del manejo que se le debe dar. ¿Y qué tal si nos vamos, Natalio, con esa misma dinámica a partir de las edades? Porque ha sido bien interesante lo que hemos experimentado hoy en Parigüeleando con vos. No es lo mismo tratar o hablar el tema con un niño de 10 años, nosotros no sabíamos, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro, que es distinto y cómo se va madurando a partir de la edad también, que sería pues muy lógico, pero cuando usted lo explica lo hace de manera diferente, a tratar a una persona que tiene una dependencia cuando es joven, cuando es adulto, ¿le parece? Sí. Entonces, arranquemos. ¿Con qué? ¿Con los adultos? Sí, podría ser, con adultos. Porque yo creo, no sé si fue aquí en el programa o fue algo que leí, que adultos como de 50 años había como una alerta, porque estos adultos habían ya vivido su vida, habían sido limpios toda la vida de alguna adicción, pero que ya no tenían como por qué vivir y se volvían adictos a los 50 años. ¿Esto está de verdad pasando? ¿O es una alerta o estoy equivocada? Sí puede pasar porque la sustancia per se tiene la capacidad de ser adictiva. Si separamos todos los demás factores que están involucrados para la adquisición y desarrollar esta enfermedad adictiva, y solamente nos centramos en la parte de la sustancia y el individuo, individuo y sustancia, si tú le das a ese individuo seguidamente la sustancia y no tiene ninguna de las otras condiciones, no ha consumido nunca antes, va a desarrollar la adicción. Porque la sustancia per se tiene la capacidad de hacerlo. ¿Y es que qué pasa con estas sustancias? Mira, estas sustancias cuando atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan a nuestro cerebro, lo que van a hacer es que van a liberar dopamina, cada una por mecanismo diferente. La dopamina es una proteína, un neurotransmisor que todos tenemos en nuestro organismo y que es la que regula las situaciones placenteras de nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted come, cuando usted tenía mucha hambre y almuerza por fin, usted siente un placer. Eso está motivado por la liberación de dopamina en nuestro cerebro. Cuando usted estaba reteniendo las ganas de orinar y logra por fin llegar al baño y evacuar, ¿qué se siente? Se siente delicioso, un placer. Eso lo va modulando la dopamina. Cuando usted tiene relaciones sexuales y tiene un orgasmo, ese placer de la relación sexual lo modula la dopamina. Las sustancias, llámese cafeína, llámese heroína, llámese marihuana, tabaco o alcohol, cualquiera de estas, en fin, todas las que existan, van a liberar dopamina. Pero sí, una situación normal del individuo, como tener calor y colocarse en un aire acondicionado y refrescarse, que le da placer, o tener mucha sed y tomar agua, que le da placer, libera, por poner una cifra, ejemplo, un 10% de dopamina en situaciones normales o fisiológicas, la sustancia lo que va a hacer es que va a liberar 200% de dopamina. ¿Cierto? O sea, el placer es demasiado inmenso. Entonces, esto es lo que genera gratificación en nuestro sistema de recompensa a nivel cerebral y por eso toda sustancia con capacidad adictiva va a generar una adicción. Si este individuo mayor de 50 años nunca ha consumido antes y lo comenzamos a someter a procesos de consumirla frecuentemente, va a generar una adicción. En cualquier momento se puede generar. Pero es lo que te decía, un consumo voluntario, una decisión hacia el consumo. Por ejemplo, los chicos de 10, 11 o 15 años que deciden probarla para experimentar, la primera experiencia es importante y todas las situaciones alrededor del factor de riesgo para estos muchachos. Pero sí, a cualquier edad se puede presentar. ¿Y qué pasa cuando hay un trastorno mental? Porque aquí también hemos trabajado muchos trastornos. Entonces, ya cuando le agregamos un trastorno, ¿qué pasa? Ese enfoque es importante. Andrea, ¿verdad? Natalia. Natalia, por aquí. Natalia, Andrés. Muy mezclando con vos. Natalia, que sea. Eso es importante. Mira, porque realmente de unos años para acá se está tomando la teoría del autoconsumo. No es solamente el consumo porque queremos experimentar. Puede haber una situación previa de enfermedad mental en el individuo que lo predispone también a que se enganche en la sustancia. Por ejemplo, si es un niño supremamente introvertido, que está sometido a un estrés familiar con maltrato, problemas de pobreza extrema, un padre ausente, desescolarización, algunas veces no come, tiene que trabajar para ayudar a la mamá, en fin, en una cama duerme en 10, son situaciones de estrés. Y si a eso le sumamos que el niño de pronto tenga trastornos de personalidad de base, porque también la personalidad tiene una condición genética, uno puede heredar la personalidad de sus padres. O si el niño tiene un componente genético que alguno de sus padres también consume, alguna sustancia, y hay algunas sustancias que tienen ya un factor de riesgo genético demostrado, es probable que este individuo tenga una mayor facilidad de poder generar una dependencia a largo plazo. Esto nunca es inmediato. La enfermedad adictiva tiene dos fases. Una fase de acción desde el punto de vista neurobiológico, una acción aguda y una acción crónica o a largo plazo. ¿Cuál sería el proceso de acción aguda? La acción aguda desde el punto de vista neurobiológico sería la capacidad de la sustancia de liberar dopamina y la necesidad o la capacidad de someter al individuo a querer nuevamente repetir el proceso gratificante, la sensación de placer que sintió con la sustancia. Esa sería la acción aguda. Y a largo plazo, ¿qué sería? Es la neuroadaptación que se produce en el individuo que lo conlleva a perpetuar en el consumo y además de esto, hacerlo de forma compulsiva. Entonces, cuando estamos en esa acción de tipo retardada o a largo plazo o crónica, ya estaríamos entrando en la fase de lo que sería la enfermedad adictiva. Es un proceso. Nunca es algo inmediato. Esto es un proceso. Hay sustancias que son mucho más adictivas que otras. ¿Por qué? Porque liberan esta dopamina en mucha mayor concentración y a una mayor rapidez. Por ejemplo, la heroína, el bazuco. En segundos, pueden alcanzar altas concentraciones circulantes en nuestro organismo, en nuestra sangre y generan una mayor descarga de este neurotransmisor. Por eso son mucho más peligrosas y mucho más difíciles de tratar. Doctora, venga, ahorita usted ha entrado en un terreno que es aquí bien difícil de tratar y es precisamente mencionó, por ejemplo, el bazuco, la heroína como tal. En nuestro medio, pues, lo digo, me perdona con toda la ignorancia del caso, pero uno también supondría que es más difícil de conseguir ese tipo de sustancias para un menor de edad, ¿cierto? Porque ahora tienen acceso más fácil, hablan de unas pastillitas, de un montón de cosas que les, de sustancias adictivas precisamente que les llegan a los lugares más inesperados, al colegio, a las fiestas con los amiguitos, a las reuniones, que son muy sencillas, que el consumo es mucho más fácil. Hablemos de esas otras sustancias. O es que los niños también, por ejemplo, también tienen tan fácil acceso a sustancias como la heroína, el bazuco, por ejemplo. Mira, entre los adictos también existen estatus. Ellos tienen su estatus. Entonces, a lo que ellos más miedo le tienen es a llegar a la heroína o al bazuco. Eso ya es como el caso extremo. Para ellos, eso es, llegar a eso es llegar, puedo decir una mala palabra, a la perdición de su consumo. Sí. Entonces, ellos le tienen miedo a eso. Y si ya llegaron a la heroína, ¿qué hacen para todavía no sentirse como en el estatus más bajo del consumidor? La fuman, no se la inyectan. Porque hay ciertos tabúes también entre ellos mismos. Y sí, definitivamente... ¿Tabúes como qué? Eso, como que yo no quiero ser un bazuquero, por ejemplo. O sea, que, uy, cuidado con el bazuco. O sea, de pronto consume perico, que es el bazuco y el perico, ambos son cocaína. Lo que pasa es que son de una forma diferente, una presentación química, digamos, físico-química diferente. Entonces, de pronto consumo perico, pero voy a evitar en lo posible no consumir bazuco. Entonces, cuando ellos ya terminan en bazuco ellos dicen, eso puede ser de pronto un factor que a ellos les dice, esto ya es lo más bajo del consumo, voy a buscar ayuda. Eso los puede motivar a buscar ayuda. O estoy ya consumiendo heroína, pero me la estoy inyectando. Uy, ya me la estoy inyectando. Entonces, ahora sí estoy mal. Porque siempre hay un estado de negación en el consumidor. Siempre está creyendo, obviamente ellos no tienen el conocimiento de que lo puedo controlar, de que está bien, de que yo no tengo ningún problema con eso. Sabiendo que esto es una enfermedad de tipo cerebral que se caracteriza por la deficiencia en el autocontrol, en la toma de decisiones. O sea, que necesita de la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, ¿de quién necesita la ayuda? Mira, teniendo en cuenta que la enfermedad adictiva es multifactorial, el tratamiento es igualmente multifactorial. Aquí deben participar un grupo de profesionales que tengan que ver con el tema. Entonces, desde el punto de vista de la desintoxicación, participa el toxicólogo. Desde el punto de vista de la parte de la verificación de la salud mental de ese enfermo por sustancias de abuso, participa el psiquiatra para poder evaluar lo que se llama la comorbilidad o la teoría del autoconsumo. No te había terminado esa idea. Que el individuo puede tener de pronto alguna enfermedad de base de tipo mental no diagnosticada y consume para sentir un alivio a su malestar. Un trastorno de fobia social, por ejemplo, ese muchacho que es demasiado tímido pero esa timidez hace parte de un proceso depresivo, podría tener una tendencia a consumir más sustancias que lo desinhiban. De pronto, bajas concentraciones de alcohol o sustancias de tipo estimulantes como cocaína, como éxtasis, como metanfetamina. Podría quedarse más enganchado con estas sustancias. O un proceso de tipo depresivo con problemas de abandono podrían tenderse un poquito más hacia el consumo de alcohol. Entonces, cuando hay una patología mental de base esto podría ser un factor de riesgo para que el individuo se quede también enganchado dentro del consumo. Entonces, te decía que la parte del equipo multidisciplinario que debe tratar este paciente involucra a un toxicólogo ¿para qué? Para la parte de desintoxicación pero también para la búsqueda de los efectos en la salud que el consumo de la sustancia a largo plazo puedan haber generado en el individuo. La parte del psiquiatra, el profesional psiquiatra para poder mirar los problemas de tipo mentales o enfermedades mentales previas que pueda tener el individuo. Puede haber una enfermedad previa preexistente antes del consumo o la misma sustancia lo predispone el desarrollo de enfermedades mentales. Es una situación de que fue primero la gallina o el huevo o la gallina. doctora, le voy a pedir un favor y lo otro de los profesionales donde está el psicólogo está también el especialista en salud ocupacional es importante el psicopedagogo el orientador el médico general el odontólogo para las enfermedades periodontales asociadas al consumo de muchas sustancias por ejemplo las metanfetaminas que tienen ausencia de dientes por ejemplo la marihuana también hay algunas alteraciones de tipo dentales está la enfermera el médico general o sea es un equipo multidisciplinario ¿y necesita el paciente estar en un lugar apartado o puede hacerse también un tratamiento como decir intermedio donde puede ir el paciente a trabajar y luego tener las terapias ¿qué es lo más recomendable? hay muchas modalidades y esto depende de la etapa de consumo de la etapa de la enfermedad adictiva del paciente digamos que el paciente que solamente tiene un uso es decir ocasional experimental de pronto una intervención preventiva desde el punto de vista universal o de pronto desde el punto de vista indicada con determinación de factores de riesgo factores protectores un abordaje psicoterapéutico pueda funcionar pero ya el individuo que tiene un problema de dependencia obviamente ya hay que evaluar la posibilidad de si podría darse el tratamiento ambulatorio con el equipo multidisciplinario o dependiendo de las sustancias y las comorbilidades asociadas si más bien ese individuo podría irse hacia un tratamiento de internación permanente estamos hablando de la dependencia a las drogas estamos pariweleando con la doctora Sandra Sara Lastra toxicóloga volvemos después de este corte de mensajes institucionales a Pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos y con vos Natalia y con la doctora precisamente Sara Lastra ya es médica magíster en toxicología y quiero que retomemos algo que usted había mencionado ahora porque todavía pues tenemos un poquito de tiempo en el programa pero ya Natalia también tiene ahí unas cosas muy pendientes pero no se nos puede quedar que usted había mencionado que hay algunas en los niños por ejemplo hay un factor en los niños en los que existe un factor de riesgo genético comprobado para el consumo entonces utilizando esta expresión lo que le quiero preguntar es si ya tenemos de pronto ese contexto de que algún familiar los padres el padre o la madre no sé si si ya por cuestiones genéticas podemos hablarlo desde generaciones anteriores incluso no sé si es de los abuelos se detectó que ya hubo un consumo una dependencia más bien una dependencia muy fuerte a las sustancias psicoactivas sería también como un factor determinante ahí para la prevención el bueno ya lo vivimos con nuestro padre hay que hacer estudios con nuestros hijos y que estudios se realizan pues para que sea algo oportuno para los televidentes de Pariguelen de Fumbos mira el estudio de la genética como factor de riesgo para el consumo viene escalando fuertemente de unos años para acá el factor de riesgo para el consumo para la dependencia para la dependencia y no para el consumo porque para la dependencia de sustancias al parecer para el consumo de sustancias para el inicio del consumo de la sustancia y las primeras etapas del consumo se tienen muy en cuenta los factores sociales ambientales epigenéticos pero para la dependencia y la continuación en el consumo tienen mucha mucha importancia los factores genéticos de hecho los factores genéticos participan en un 40 o 60% en la dependencia de sustancias de abuso por ejemplo en el alcohol ya está muy demostrado el componente genético importante que tiene la predisposición hacia el consumo de alcohol y las futuras generaciones Colombia Colombia tiene muy pocos estudios al respecto con relación a la parte genética y algunos investigadores están tratando de ahondar en este aspecto y sería muy importante que de pronto desde el punto de vista de conciencia hubiera mucho más apoyo hacia los grupos de investigación que se encargan de la parte genética de buscar en Colombia cuáles serían los polimorfismos es decir aquellas variabilidades genéticas en nuestra población que nos predisponen de pronto a tener un factor genético protector o de riesgo para el consumo de alguna sustancia el conocimiento en nuestro medio todavía no es amplio casi todos los estudios que hay son de otras poblaciones como por ejemplo fíjate en Europa en Europa oriental las personas consumen mucho alcohol muchísimo y resisten resisten el consumo para emborracharse es difícil para embriagarse es difícil hay algunos factores genéticos asociados con el género las mujeres tenemos una mayor predisposición a generar una dependencia al alcohol por alteraciones genéticas en algunos de los de las enzimas que participan en el metabolismo del alcohol que las hacen mucho más vulnerables hacia el consumo por ejemplo con la cocaína y con la heroína se han estudiado algunos casos y hay algunas alteraciones en el metabolismo de la cafeína por ejemplo que han sido estudiadas como un factor protector hacia la dependencia de cafeína nos va a quitar el café la doctora aquí en pariol con vos doctora nos cuenta por favor qué siento y por qué de pronto muchísimos televidentes en este momento están diciendo necesito ayuda a dónde llamo qué debo hacer entonces háblenos de siento gracias Natalia siento es un centro de información centro de información y estudio de medicamentos y tóxicos de la facultad de medicina de la universidad de antioquia hacemos parte del departamento de farmacología y toxicología de la facultad de medicina nosotros estamos constituidos por cinco unidades para poder abordar el tema de farmacología y toxicología dentro de una de las unidades se encuentra inmersa la línea salvavidas 24 7 300 303 8000 donde las personas pueden consultar por situaciones de intoxicaciones hacia sustancias repitamosla por favor aquí despacio hay que aprovechar que mire tantas personas que en televisión van a estar viendo esa línea 300 303 8000 siga por favor gracias y pues las personas pueden acceder a esta línea de forma gratuita para llamar en caso de intoxicaciones o contacto con sustancias que puedan ser tóxicas dentro de estas sustancias también están las drogas de abuso podemos dar asesoría en el manejo de intoxicaciones tanto para el personal médico como para la comunidad en general en cuanto a intoxicaciones por sustancias de abuso pero ahí solamente sería en caso de intoxicación no sería por ejemplo algo como de apoyo también para una persona que está detectando esta situación en sus hijos hermanos familiares o de pronto también se les daba alguna orientación algunas veces si hemos hecho la orientación telefónica de personas donde de pronto como puede identificar si mi familiar podría tener problemas o no si las hemos hecho pero igualmente con nuestros centros se pueden contactar porque una de nuestras unidades se encarga de hacer de pronto charlas preventivas hacia escuelas hacia instituciones o establecimiento de política de alcohol y droga para algunas empresas o sea que en este teléfono pueden encontrar la información ya sea para ayudas si de pronto están intoxicados por alguna sustancia psicoactiva o si necesitan también alguna asesoría nos quedan muy pocos minutos doctora entonces concluyamos resumamos y demos un mensaje para las personas que posiblemente tienen alguna dependencia alguna droga gracias recordarle a las personas que el consumo de sustancias puede generarse en una enfermedad que puede ser una enfermedad igualmente como otra como ser hipertenso como ser diabético como tener un cáncer y no debemos estigmatizarlos más bien debemos ayudarlos y no apartarlos ni cerrarles las puertas porque estamos cometiendo un gran error como sociedad bueno doctora ya es momento de ir cerrando precisamente con este programa pero nosotros además de agradecerle a usted por toda esta información pues obviamente agradecerle por el trabajo que realizan de la investigación en la universidad de antioquia todavía nos queda un minutico para que nos cuente sobre ese trabajo como docente precisamente especialista también en adicciones y todo esto que se está encontrando recientemente en el trabajo que ustedes están haciendo como lo están impartiendo en la universidad de antioquia con sus alumnos bueno los alumnos hacen rotaciones por el centro de informaciones de pregrado para conocer el centro de información participan activamente las actividades del centro los residentes de toxicología de la universidad también rotan por el centro participan algunos grupos de investigación tenemos un blog donde estamos colgando información toda la información al respecto con un lenguaje claro para que todo el mundo pueda entender colgamos informaciones de drogas de abuso hasta animales marinos hasta intoxicaciones o envenenamientos con animales marinos pero donde es el blog en que página en la misma página del Andel de Ciento está el blog tenemos varios grupos de investigación líneas toxicológicas líneas de farmacología en fin doctora Sara Alastra magíster en toxicología muchísimas gracias por paribolear con nosotros a todos ustedes gracias por estar conectados aquí en Pariboleando con voz de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por estar con nosotros en Telemedellín siempre con voz gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!